El fútbol de México vive hoy un momento crucial para definir el rumbo que tomará en los próximos años. Somos conscientes de que ya pasó un año desde Qatar y sabemos que has estado esperando acciones puntuales y contundentes. Pero lo que se hace bien a conciencia y con seriedad toma su tiempo, más aún cuando se trata de algo tan importante para todos como lo es nuestro fútbol. Por eso llevamos seis meses con un profundo proceso de análisis, asesoría y los primeros pasos para la construcción del cambio que necesita nuestro fútbol. Con el objetivo de que la afición, nuestra gente, pueda disfrutar de la mejor experiencia con la calidad deportiva de clase mundial que merece. Fútbol que representa lo mejor de las y los mexicanos. Nuestra garra, nuestro espíritu de competencia y nuestro orgullo nacional. Esa es la visión que compartimos todos. Estamos trabajando en ella para que más que una realidad, sea un legado para nuestro país. Hoy dimos un paso contundente. Se presentó en la Asamblea Ordinaria de Socios el nuevo modelo del fútbol mexicano. Un esfuerzo único de nuestra generación que le da rumbo y visión a nuestro deporte. Cuando enciendes la tele o te conectas a través de las plataformas digitales para ver un partido o cuando asistes a nuestros estadios con amigos o con tu familia. Este nuevo modelo de fútbol es nuestra apuesta para poder cambiar de fondo los problemas estructurales que se han acumulado durante años. Esta no es una tarea sencilla. Hay mucho camino que se tiene que recorrer. Pero todos los que pertenecemos a la Asamblea de Dueños vamos unidos en este proyecto. México es demasiado grande e importante como para quedarse atrás. Cuando las grandes ligas europeas han apostado por la evolución, por invertir en infraestructuras, en tecnología, en seguridad, en reglamentos audiovisuales, México se merece tanto como las cinco ligas grandes europeas el estar en la élite. Yo no tengo ninguna duda que de aquí al Mundial 2026 de Norteamérica vamos a empezar a ver muestras evidentes del cambio. Pero siempre con la visión de que el nuevo modelo de fútbol mexicano vaya más allá de nuestro Mundial. Queremos construir un legado que perdure. Y se convierta en un ejemplo a nivel internacional de cómo se puede transformar un deporte tan importante cuando existe consenso, compromiso y unión de todas las partes. El próximo año daremos más detalles sobre el nuevo modelo, pero te puedo adelantar que de entre muchas reformas estableceremos la autonomía de la Comisión de Arbitraje, la cual actualmente está bajo la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que requiere de una operación independiente para que ya no haya dudas respecto a sus decisiones. También vamos a invertir en mejor tecnología visual para facilitar la labor del VAR. Queremos que nuestro VAR pueda unificar criterios y por ende reducir las polémicas constantes, por lo que estamos iniciando el proceso de centralización del VAR con un centro de operaciones en Toluca, emulando las mejores prácticas de las ligas deportivas del mundo. Y por último, vamos a hacer públicos los audios del VAR a partir del próximo torneo con el objetivo de fortalecer la transparencia de las decisiones arbitrales. Muy pronto te daremos más detalles. Lograremos un plan para fortalecer e impulsar nuestro fútbol femenil, que a seis años de haber dado la patada inicial con su primer torneo profesional de liga, se ha consolidado en el corazón de nuestra afición. Vamos a concentrarnos en que nuestros aficionados tengan una mucho mejor experiencia y también seguiremos invirtiendo en infraestructura, tanto en la parte de los clubes como en la parte de los estadios. Vamos a elevar la seguridad alrededor de nuestros partidos, a establecer conectividad digital de primer mundo y a generar contenidos y experiencias que te hagan sentir orgullosos de nuestro deporte. Lo haremos por las y los aficionados que viven en México y también por quienes siguen nuestros partidos desde Estados Unidos y otras partes del mundo. Por la afición y porque México merece un mejor fútbol, ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Nos interesa que nuestro deporte crezca y hay que ocuparnos de ello. Nuestra Liga MX ya es un referente en el continente. Durante el 23, cerramos el año calendario con marcas históricas en promedio de goles por partido, con niveles de audiencia y asistencia a los estadios que rompieron récords en los últimos años y sobre todo nos ratificamos como la segunda liga a nivel mundial, solo por debajo de Francia en tiempo efectivo de juego. Pero no nos vamos a quedar ahí. Con el nuevo modelo de fútbol mexicano, vamos a llevarla al siguiente nivel para que nuestra afición viva un mejor fútbol. Entre muchas otras cosas, comenzaremos por temas urgentes, como las reformas importantes a los reglamentos a partir de la temporada 24-25 para ser más justos y dar más certidumbre a todos los competidores. Además de obligarnos a poner la agenda deportiva por encima de cualquier otro tema. Con el nuevo modelo del fútbol mexicano, vamos a fortalecer el trabajo de detección y formación de nuevos talentos. A partir del verano de 2024, implementaremos cambios importantes en la base de la pirámide de nuestro fútbol, que incluirán nuevas propuestas a los reglamentos del fútbol infantil y una mejor integración del fútbol amateur, las ligas profesionales de desarrollo y los equipos de la propia Liga MX. En el proyecto de selecciones nacionales que presentamos en el pasado mes de agosto y que busca, entre otras cosas, enfrentar a rivales de mayor nivel para aumentar la competitividad de nuestra selección, les comparto que en el 2024 ya cerramos partidos de preparación contra Uruguay y Brasil antes de la Copa América y que junto con los juegos de la misma Copa nos exigirán al máximo para que nuestra selección se prepare mejor rumbo a la Copa del Mundo 2026. Esta es una alianza histórica por la afición, en la que todos vamos unidos con una misma misión, traerte el fútbol de calidad mundial que sabemos que México puede tener. Vamos juntos a construir el fútbol que queremos. ¡Gracias!